Este es el número uno de JCC Y te quito lo bendito, un besito cariñosito Y te llevo al infinito, un besito sabrosito Y te quito lo bendito, un besito cariñosito Y te llevo al infinito Por eso ven a bailar, por eso ven a cantar Que la fiesta se termina y tu madre aparecerá Por eso ven a bailar, por eso ven a cantar Que la fiesta se termina y tu madre aparecerá Hace mucho, mucho tiempo que yo vengo imaginando Que me abraza y que me besa, o por Dios que no lo sepa Esta noche me dio una cita, mi cómplice es su hermanita Tengo mucho para darle, hoy le digo lo que siento Un besito sabrosito, y te quito lo bendito Un besito cariñosito, y te llevo al infinito Un besito sabrosito, y te quito lo bendito Un besito cariñosito, y te llevo al infinito Por eso ven a bailar, por eso ven a cantar Que la fiesta se termina y tu madre aparecerá Por eso ven a bailar, por eso ven a cantar Que la fiesta se termina y tu madre aparecerá JCC 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 Gracias.